Independiente de que Nariño haya quedado dentro de los 12 departamentos en donde se logró el umbral de los resultados de la consulta popular anticorrupción, para los nariñeses hubo muchos incidentes que produjeron estos nefastos resultados. Consultados en las calles, los pastuzos aseguraron. Muy directos, si te mueven en un carro, si te entregan una prebenda, entonces sales. Y esa cultura es dominante todavía, es decir, estos votos que salieron hoy son un tesoro, porque es gente que salió espontáneamente, libremente. Hoy está generando que la gente sale siempre y cuando haya transporte, siempre y cuando haya una situación adicional que los motive a salir desde sus casas a las urnas. Muchas personas acá dependen de ese proceso político, de esa campaña política de las personas, entonces creo que más que todo es por eso. Mucha gente está acostumbrada a recibir algo de por medio y en estos momentos ya como no hay nada, entonces pienso que es por eso.